...a la orilla del río y vi que estabas muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria, yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palomas que cojo, vuelan a la patacoja, tú ibas abriendo las alas, yo iba cerrando la boca, tú eras flor desarropada y yo el calor, oh, 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 roqueta ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta esta palabra y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca, y después me quedo dormido, y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando, porque la noche le va cayendo, los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño, sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno, y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento. De luto se pone el cielo, que viene con nubes negras, será porque tienes celo de que esta noche te tenga. Qué oscuro que se está haciendo, échale leña a la hoguera, la hoguera de sentimiento que arde si estoy a tu vera. Tu perfume es el veneno, que contamina el aire, que tu pelo corta, que me corta esta palabra y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca, y después me quedo dormido, y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno, que contamina el aire, que tu pelo corta, que me corta esta palabra y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca, y después me quedo dormido, y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno, que contamina el aire, que tu pelo corta, que me corta esta palabra y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca, y después me quedo dormido, y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando, porque la noche le va cayendo, los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño, sus hojas ya están cansados, de aguantar tanto el invierno. Y yo sigo aquí a tu lado, y hasta que me lleve el viento. De luto se pone el cielo, que viene con nubes negras, será porque tienes celo, de que esta noche te tenga. Qué oscuro que se está haciendo, échale leña a la hoguera, la hoguera de sentimiento, que arde si esto ya tú verás. Tu perfume es el veneno, que contamina el aire, que tu pelo corta, que me corta esta palabra y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido, y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno, que contamina el aire, que tu pelo corta, que me corta esta palabra y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido, y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno, que contamina el aire, que tu pelo corta,